Ok Raza Ay aquí está el micrófono A lo que estamos haciendo ahorita Es nada del usual De lo que últimamente se estaba subiendo Es Otra cosa Del contexto también del video anterior Por si no lo vieron Es acerca de No sabe que mamada es Pero pues como quiera a mi Bueno es lo que me ensayo Es lo que yo Quise editar en su momento Y pues quise subir al canal Últimamente los últimos videos que voy a sacar De plano no va a ser Con fines educativos O a lo mejor sí Chances sí Pero pues voy a ver En sí En lo que yo hago con ese canal Para los que son nuevos Y los que me van a seguir Si ya es que quieren Este Pues solamente Pues solamente lo que se me ocurra Al momento de lo que yo quiera subir Es lo que voy a subir Obviamente Este Si buscaban realmente un canal de información Pues no lo van a encontrar En este canal En sí O bueno sí lo van a encontrar Pero ya después cuando entre Al Al Siguiente semestre Porque por ejemplo Ya he acabado Así que voy a hacer mi desmadre Y Pues sí Más que nada Es una pequeña explicación Para los que son nuevos aquí Y Pues X Seguimos con esta madre Es una pequeña introducción Así que Bien Nos encontramos aquí En un juego Que la verdad No No me acordaba No me acordaba de plano Pero en sus pequeños En esos momentos Antaño Que Llegaba a meterme en internet Realmente jugaba A ese tipo de juegos Mi vicio en sí Siempre ha sido Los zombies De plano O sea Los zombies siempre ha sido Como que mi fuerte He visto videos De esos videos Que se veían También de que El primer zombie ha visto Avistado Con Me acuerdo muy bien De un video Que Era Con unas luces infrarrojas Que fue Que según esto Fue en Europa Y que sabe que mamá Bueno yo me la creía Me la creía bastante Y yo sí Estaba muy Fanatizado Con Los zombies La verdad Y Ay no Es que Esto sí es Un poquito Bueno es que En su tiempo Llegué a ver Mujeres que se caracterizaban Como zombies Y tenían relaciones Y yo los veía Pero o sea Más que nada Todo esto Fue porque Me nació un amor Hacia los zombies Pero no de esa manera Obviamente Pero Pero Me dejo las palabras Pero vamos a continuar Con este juego Este juego se llama The Last Stand El 1 Quiero hacer una Una pequeña serie O sea pues para jugar Todo este pedo Se llama De Last Stand Subieron Tres Jugué hasta el tres Creo que subieron cuatro Pero En el momento Habían subido tres Pero hasta eso Creo que el 1 Está muy caca Voy a jugar al 2 Cinco minutos después Sí de plano Así justamente Me lo imaginaba Bueno Este Sabe que yo también lo jugué Pero no lo jugué tan bien Es una nueva computadora Es de mi carnal Que nadie Que nadie sepa de esto Nomás Se queda en el Tuyo Pero bueno No sé si lo habían jugado Si lo jugaron Mándame en los comentarios Los voy a leer Y los voy a mandar La verga Nada se crea Vamos a jugar Este pedo Ay no Es que son Son unas memorias Que flipas Flipas en colores Dirían los españoles Oclas Pedrín Empezamos con esta madre Si o sea Esta madre me acuerdo De derecho Y al revés Güey Neta Mira pues vamos a jugar Vamos a replay La historia Como no carga Yo creo que Es la página Es más que nada Que un vato Se cae en un helicóptero Bueno Lo salvan Es que como Este es el 2 Este en el primero Se mantienen En un almacén Y ahí empieza A matar a los zombies Este Y aquí Imaginen los Según esto Los rescatan Pero El que estaba Adentro Pues Ah mira Pues si estaba En un helicóptero Pero pues El que estaba adentro Pues Estaba infectado Y pues Colapsó Pero aquí nos muestra Esta madre Aquí más que nada Lo que dice Es acerca De que Falta 40 días Que ha pasado un mes Desde que Fue el choque Y se mantiene ahora Dentro de Un cuadrito Bueno pues ahí Se mantiene De hecho Que ahí es La pelea Contra los zombies Este Dice que Hay zombies Por todos lados Y pues Se tienen que defender Nosotros vamos a ayudarlo A que se defienda Este Y también que Tiene que llegar A una ciudad Llamada Union City En menos de 40 días Es lo que le vamos a ayudar Y de hecho Union City Es la siguiente La secuela De hecho De este juego Vamos a hacer Vamos a hacer Que este cabrón Se vaya A Union City Mira Más que nada Es dispararlo Pendejo Así como Como verte Más que nada Disparar la cabeza Y estos cabrones Como me cagan Los que corren Un chingo Imagina las gorlas Hija de su perra madre Y los perros No es que todo me cago Bueno O sea Batallaba Porque Antes estaba Estaba molida Y pues Estaba así como Que muy entretenido Con esta madre La chompa La chompa La chompa Listo Vamos a cagar De hecho Básicamente Es todo el juego Mira Y aquí tenemos Como que Un Un día a día Pues Este es un día a día Este Y aquí nos marcan Las 12 horas Que tenemos Pues para Para hacer nuestras cosas Aquí La salud De la barricada O sea Tenemos ahorita 68 Pues porque le pegaron Los zombies Y son 80 De vida Por ejemplo 5 puntos 5 puntos De aquí Por hora Se recupera 5 de la barricada Así que Vamos a repararle 2 Si 2 Y nos quedan 10 Para Para Buscar Ya sea Sobrevivientes O armas Por ejemplo Ahorita vamos a querer Almas Vamos a buscar aquí Aquí Y nos quedan 3 horas Vamos a buscar aquí A ver que hay Le damos Ready Y aquí nos dice Pues que lo que encontró ¿No? Este Mira por ejemplo Encontramos Una revolver 357 Un Suplemento A lo mejor No sé Ha de ser Un tanque de gas O una trampa Para osos Y las horas Que se reparó La barricada Estamos con esta mamada Ahora Vamos a ponerla aquí Para calarla Pero yo creo que No vamos a usar Como somos más uno No nos van a chingar Los zombies En chingas O sea Ni siquiera caen a la pantalla Pero como quiera Hay que disparar Los borridos Son los más cabrones Hay que disparar Siempre a la gente Como nos han Quedado con esa mamada De que siempre dispararon Al camiseta Pero quien sabe Como un zombie de verdad Eso ya lo videoveremos Con la nueva variante Del covicho Toda la cabeza Toda la cabeza Hay una gorrita Hija de su madre Hija de su maquinita Toda la cabeza Toda la chompa Y listo Hemos acabado La siguiente noche Vamos a Dedicarle Dos horas Para la balcada Vamos a buscar aquí Y vamos a buscar Uno que sea cinco Bueno No hay de cinco Así que vamos a ponerle Una hora de más Para que se Para que se Recupere la balcada De más Ok No No tenemos nada Solamente tenemos Dos suplementos Pero hasta eso No lo he visto Los suplementos No aparecen aquí Pero pues No Nada que ver Ok Sigamos con la siguiente noche Si funciona Como quiera Ahí se trajo Vamos a cambiar Vamos a calar La revolver Lo malo es que Estar un chingo Pero está bien poderoso Está bien potente Ay No me voy a chingar O sea y no chingar Tanto Pero pues Esos pequeños golpes Si me cuestan Las horas Para buscar más suministros Y todo eso Muerto Vamos Dos horitas Para arreglar La barricadota Tres Y otro de tres Para abarcar más La extensión Y a ver si encontramos Algo de más Encontramos una Barrow trap Una trampa Para osos Y Encontramos un sobreviviente Con madre Mira Aquí es cuando se marca El sobreviviente Y pues a ver Si ya tenemos Los trampos para osos Pero pues no No creo que es tan necesario Vamos a la siguiente La siguiente noche Ahí tenemos A nuestro compadre Vamos a llamarlo Panfilo Aunque a veces También Panfilo No hace animales Ay Vete a la verga Puto McFree Pues a teorio ¿Cómo se llama este cabrón? McFree Bueno si Su clavador se llama McFree creo Como quiera voy a Voy a ver Como se llama Y lo voy a poner aquí Justamente en mi cara Demonios Déjame quitar esto No voy a ganar Ay bueno Justamente para acabar Con el último Zambi Vamos a dedicar una hora Cuatro Cuatro Y tres Para ya no tener nada Solamente que le haría esto Que hayan dos lugares Para visitar Pero no pasa nada Mira Encontramos un gasolindel Y una Eeeh Motosierra Lo bueno O sea Creo que lo más saldico Sería desde que Yo de niño Pues si me gustaba mucho De estas cosas Pero pues como quiera Me agradaban Y al final Cuantos me formaron Pues como Me formaron como Lo que soy Se podría decir Ay Me dejaron mucha vida A ver Eeeh Chingamos el carmagógrafo Su sujeta Y listo Mmm Quedan tres Bueno nomás quedan Dos lugares Wey Yo que Me lo voy a rifar Y ahorita Ya nos dio la Oportunidad De viajar al otro lado Pero pues Vamos a adaptar Las horletas Para darlo al cien Para que ande Al millón Bueno Al doscientos Porque al cien Cualquiera Supervivientes Que están ahí O sea Se los Se los chingas Se los madrea Vamos a Otro lado Que este lugar Ya está Más que Usado Que mi exnovia Vamos a viajar A este lugar Si Vamos a Wistel Y ahí está Nuestro objetivo Que es Union City Pero pues Está hasta la Hasta la Burgil A ver Que dice Bueno Nos situamos En Wistel Swope Aquí es Pues lo que dice Es de que No Es un buen lugar Para No Pues para Mantener a los zombies Hice una pequeña Barricada Pero pues Es lo fundamental Para sobrevivir Pues para Poder llegar A la Union City Pues para Si No mames Bajarme un Bargazo de vida Tengo 36 De barricada Wow Estuvo potente Estuvo potente Mi dedo Vale Pero No hombre Ni le toques Ni le toques La barricada Que te pongo A limpiarla Con los dientes Sobrevivimos Así con Olas Bueno Con olas de extra Porque no vamos a Reparar mucho Vamos a reparar esto Y Nos vamos a quedar Una noche más O sea Nomás con esta Lo que encuentro aquí Ya es todo Y me voy Me voy A la Burgil Como que era Ahí se está feo Ahí se pone bien feo Aquí Más que nada Cinco minutos después Ah Su madre Oh no mames Se puso de verga Me quedo 8 8 de pila De pila De barricada No no Fuga Vámonos Claro que tengo vivo Este vato Fuga a Kleisburg Ah mi dedito Estamos en una Una iglesia A ver Que dicen Bueno Este Aquí hace énfasis El vato De que De plano No hay ninguna diferencia O sea Los mismos Siguen comportando De la misma manera O sea Que quieren comer Su cerebro Independientemente De que sea una iglesia Y Que los zombies Tienen un número Según esto Que eso Podría ser Maravilloso En cuanto Las armas O sea Contienen armas Pues Si Y eso sería Como que una traducción General Bien Uff 55 de barricada We No Anda potente Anda potente No Menos mal Porque estaba Le cargando Vete a la verga Chinga Se vino este vato No es que era 21 We Vete a la verga Wow 14 No mames Vaya No amigo No quiero morir 8 Ay Voy a morir No Se me fueron Dejadme solo Los malditos Demonios Ay Me voy a matar Verga Sobreviví Nomás 30 días We Eso nunca Había pasado We Que onda Mi pedo Digo que fue Las ganas Que estaba así De morrillo Bueno Por mi parte Sería todo Espero les haya gustado Este gameplay Si Se les gustó Denle like Dejen su like No sean culos Y Si les gustó El contenido Denme Me gusta O comenten Y Dejo Mis Dejo mis Leves Sociales Video Por aquí Y Creo que sería Todo Si Esto Dejo Dejo Gracias por ver el video.